Gracias por asistir a esta sesión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco su asistencia a esta sesión ordinaria. Estando reunidos en sala de prensa en este reciente oficial del Palacio Municipal de Tonalajalisco, damos inicio siguiendo las 11 horas con 14 minutos del día 14 de enero del año 2022. Para lo cual le solicito al Secretario Técnico, SIPA, tomar listas de asistencia y verificar si existe un legal. Como indica, se proceda a tomar esta sesión. Regidora vocal, Laura Liliana Olea Fidel. Regidor vocal, María Esther Ayala. Regidora vocal, Reciba Busta Cervantes. Regidor vocal, Alejandro Bustos Hernández. Con su representación y se entengan los documentos. Regidora presidenta, Juan Felipe Villacenar José. Presente. Informo que al momento se encuentran tres regidores de los cinco integrantes de la empresa de comisión, por lo que se declara con un legal y de la función de dirigir el bienestar de salud, asistencia social y familiar, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y cohesiones del Ayuntamiento Constitucional de Panala, Jalisco se declara con un legal, transaccional y válido de los acuerdos y los trabajos que se realizan. Para antes de dar continuidad, doy a conocer que la regidora Liliana Olea presentó oficio de justificación de inasistencia por problemas de salud. ¿Están de acuerdo? Lo someto a votación. ¿Contestan por favor? Gracias. Solicito al secretario técnico de lectura del orden del día. Como lo indica, se procede a tomar en lectura del orden del día. Número uno, lista y asistencia y declaración del orden legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura o en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria del 6 de diciembre del 2021. Número cuatro, lectura de correspondencia de esta comisión. Número cinco, presentación de un trabajo realizado por parte de la dirección de padrón y licencia, jefatura de mercado y jefatura de centro histórico. Número seis, asuntos varios. Número siete, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Número ocho, clausura. Se pone a consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse y luego manifiestan los regidores de esta comisión levantando su mancha. Continúa con el orden del día. Como lo indica, se pasa al punto número tres del orden del día que tiene que ver con la lectura o en el caso de la aprobación del acta de la pasada sesión ordinaria del 6 de diciembre del 2021. Se pone a su consideración o bien la lectura de dicha acta ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo levantando su mano. Gracias. Continúa. Como lo indica, se procede al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la lectura de la correspondencia de esta comisión. Por el momento, se han llegado a la regiduría en mi cargo el plan de trabajo del director de programas para el desarrollo municipal, licenciado Vicente Vargas Ramos, así como el del director del Instituto de Alternativa para la Juventud, Eymar Coram, Rautista Hernández. Se les harán llegar vía correo electrónico los planes de trabajo que lleguen a esta regiduría a los compañeros de la que integran la comisión. Continúa el secretario. Como lo indica, se procede al quinto punto del orden del día que tiene que ver con la presentación del trabajo realizado por parte de la dirección del plan de licencia, jefatura de mercado y jefatura de centro histórico. Agradezco la oportunidad de contar con la asistencia de algunos jefes, directores de área, que en esta ocasión han sido convocados para asistir a esta tercera sesión de la Comisión de Bienestar, Desarrollo Social y Familiar. Como recordarán, en la pasada sesión se acordó citar a la dirección de padrón y licencia, jefatura de mercados, jefatura de centro histórico, jefatura de inspección y reglamentos y espacios abiertos, para realizar una breve explicación de sus áreas y mecanismos para generar beneficios a los diferentes giros comerciales. Y bueno, para darle continuidad, le voy a ceder el uso de la voz a cada uno de ustedes y en cada una de las participaciones hacemos un intervalo de tiempo para preguntas, respuestas e intérpretes. ¿Les parece? Muy bien, cedo el uso de la palabra a quien viene en representación de la dirección de padrón y licencias, la compañera Juana Elizabeth Redes Rosales. Gracias. Está equivocada. Perdón, doctor. Bueno, vengo en representación de la licenciada Sandra Pompeya, ella es la directora de padrón y licencias. Como saben, enero y febrero es un mes muy de referendos para la dirección y pues ella no puede salir. Básicamente nosotros nos encargamos de dar las licencias a todos los giros comerciales que se encuentran en el municipio. Este, me dio la indicación de que trajera una carpeta de todos los giros activos que se encuentran en el catálogo del municipio para, de los negocios que se encuentran en el municipio. No sé si tenga alguna pregunta. ¿Qué es lo que se encuentra en el municipio? Muy bien. Lo considero para hacerles dar copia a quienes no están. Las licitamos involucradas en el tema de licencias. Vamos a la calle. Muy bien. ¿Alguien? Yo creo que ya que nos hayan una, yo mamá de la correa, y ya con cálculo de los que se encuentran. En mi lado, no, 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 no. Bastantes ojos. Ah, sí, por favor. Ok. Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo están tardando para entregarlos? Ok. ¿Están los giros blancos? Esos se ingresan, si tienen toda la documentación, el mismo día se entrega. Y los giros restringidos, esos tardan un poco más porque conllevan información de otras áreas, obras públicas, por ejemplo, y verificaciones, ecología, inspección y financiación y bomberos. Esos pueden llegar a tardar hasta tres meses. 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 Una pregunta. Entre los giros restringidos, ¿están incluidos, por ejemplo, bares, licorerías? Así es. Esos son los giros restringidos. Esos son los giros restringidos. Abarrotes baja graduación, abarrotes alta graduación, restaurantes. Un giro restringido es aquel que conlleva bebidas, acolchos y que tiene también una medida de más de 50 metros cuadrados en local. Puede ser a lo mejor una de las artesanías, pero se toma como un blanco restringido porque el espacio es mayor de los 50 metros. Los abarrotes, ¿cómo definen una parte y otra? Alto y bajo. Ok. Baja graduación es cerveza. Cada bebida tiene un cierto porcentaje de alcohol. Entonces, la cerveza es baja graduación y alta graduación serían unas botellas. Tequila y todo otro. Exacto. Y si hay, perdón, ¿y si hay ahorita, si están dando esos permisos siempre y cuando ocupan la norma de actividad? Un permiso provisional. Se les apoya a las personas. Si traen toda la documentación, cuentan con toda la documentación para el negocio, se les apoya con un permiso provisional. El permiso provisional se paga cada mes. Tiene un costo. No traigo los costos ahorita, pero igual se los podríamos también hacer llegar. Tiene un costo, la persona va cada mes a pagar su permiso provisional hasta que hay un consejo, el consejo en donde se aprueban los girorestringidos. Entonces, aprobándose en consejo, se les da inmediatamente su licencia. Y se les cobra o se rechaza. Y se les cobra un proporcional del año. Por ejemplo, si se cita en marzo y se aprueba, a las personas solamente se les cobra de marzo a diciembre. En proporcional. Por ejemplo, de las otras áreas que mencionas que se involucran. ¿Ellos tienen un tiempo determinado para poder definir si es? Se supone que sí, pero no sé por qué razones tardan un poquito en realizar verificaciones. No tengo idea en qué se basan ellos o cómo trabajan ellos para realizar las verificaciones. Por ejemplo, en obras públicas tienen un tiempo considerado para los usos de suelo. Creo que son diez días. Pero hay veces que les hablan un poquito más. Ya depende de cada... ¿Puedo opinar del tema? En el lado. Aquí sí me gustaría que ustedes, como dirigidores, pusieran un tiempo límite sobre todo a protección. A los tiempos de respuesta. A los tiempos de respuesta de las solicitudes de autorizaciones o los vistos buenos. Nos hemos encontrado en la calle que hemos estado visitando ciertos puestos y están atorados un mes, dos meses con protección civil que no les dan el visto bueno. Y al final, pues, hemos sido tolerantes en el estricto sentido de que, como es imputable a nosotros ese visto bueno de protección civil, no la puedo sancionar o no la puedo retirar. Si me explico. Sí. Entonces, aquí sí me gustaría que ustedes vieran la forma de que, que si está en un trámite su autorización, protección civil es un comprobante para que nosotros creamos que realmente... Está en proceso. Está en proceso. Porque si nos dicen que como sabemos por fuera que sí se ha tardado mucho, y a veces nomás nos toman el... Ahora sí como nomás nos toman el pelo. Entonces, desde el momento que hacen un trámite, se les dé un comprobante que está en trámite, no una autorización, y nosotros pues... Y que tengan desde la protección civil, el tiempo cinco, diez días hábiles. Lo que sea. Pero que sea una pregunta grande, una respuesta pronta y espiritual. Ahora, el comité de giros restringidos que se reúnen, creo que deben de reunirse como cada tres meses. Debes estarla mucho. Entonces, ahí nos genera un conflicto con todos los permisos que están dando, que están dando, y que al final nosotros llegamos y no cumplen mucho con las medidas o los requisitos que se ocupan. ¿Sí me explico? Entonces, también ven por qué el comité de giros restringidos no se apunta como marca o no hacen su propio reglamento. Y eso es una académica que al final cuando llegamos, pues hallamos permisos ya con tres, cuatro meses, cinco meses, con permiso, con permiso, y no cumplen la norma. Ahí no está aprobada la norma. Pues sí me gustaría avisar a los señores que hicieran eso, ¿no? Apretar toda la cadenita que llega a una licencia o la cadena que llega a un permiso definitivo en la calle. Pero todo el mundo argumenta es que no me trae a esta, no me trae a la cadena. Y al final en la calle es el mismo que tenemos. Y no podemos hacer una sanción, un retiro, una pelusura porque todo es imputable al gobierno de todo. Es lo que nos encontramos muy sin duda. Bueno, yo, Elizabeth, te encargaría una petición para la directora Sandra, que en coordinación con el área de reglamentos, se revisará el reglamento para ver la manera si habría oportunidad de unificar en los giros que están, que es un solo giro. Por ejemplo, los que tienen un local que tienen giro de tacos, que tienen su local, locales para sus mesas y que afuera sacan un carrito, se les cobra doble, doble permiso. Una licencia por el local y un permiso por el tener el carrito afuera. Considero yo que aquí se podría realizar una revisión al reglamento y hacer una adecuación para que sea un solo pago. Entiendo yo que es una forma de recaudación, pero sería más, a lo mejor más sano para los comerciantes, pagar un solo, ya sea una licencia donde le incluyen el espacio de abierto o ya sea a mercados que incluyen la parte donde tienen sus mesas, porque si pagan dos, pagan licencia por el local y pagan el permiso por el carrito que ponen afuera, aunque sea un solo giro que están vendiendo. Entonces, considero que ahí sí sería hacer una buena relación al reglamento de comercio para ver si pudieran unificar. Yo lo digo que no se les cobre, sí que se les cobre, pero les evitan trámites, les evitan pues de que ahorita llega el inspector de reglamentos y al rato llega el inspector de espacios abiertos. Entonces, hay mucha queja de los comerciantes porque en ese sentido creo que sí, pues sí se sienten como fastidiados de los inspectores de que llegan y teniendo un minuto y repagando una licencia tienen que pagar un permiso. Entonces, si teníamos por favor que se lo haga saber a la… A ver primero al doctor o a la regidora Estela y… Muchas gracias. Este nombre primero de mi regidor, ahí le pusieron a genocular una tercera dosis y si la anterior no hubo un problema, parece que esto trae ese problemilla, pero sí se va a integrar ahorita. Este… No disculpa. Dos, en cuanto a este tema, sí es viable hacer una reforma al reglamento, presentarlo dentro de una iniciativa, inclusive por parte de la comisión que nos firme en todos los regidores, en el sentido de que haya una extensión, en ese sentido, y sí se puede porque somos la misma autoridad administrativa, somos la misma autoridad recaudatoria y es la misma autoridad impositiva y cualquier tipo de sanciones, aunque se abren momentos diferentes, a fin de cuentas van en el mismo sentido, pero que sean específicos desde la solicitud que van a ocupar ese espacio. Fuera, porque si están diciendo, bueno, vamos a sacar una… que me otorguen una licencia, más adelante dicen, sacó mi carrito, entonces ya no… ya no da, ya no se aplicaría ese artículo. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo estaré violando el reglamento, por no dar a conocer cómo va a estar su giro en realidad dentro del municipio. Entonces, yo creo que si sean conscientes de que se presenta la solicitud y ampliar ese artículo, yo creo que no afecta absolutamente nada, sería hasta un bis del artículo de licencias, un artículo bis, y yo creo que el pleno hasta con gusto lo aprobaría, sin ningún problema. Gracias. Y si es buena apreciación. Al respecto también, yo difiero un poquito, un poquito con la señora Presidenta de la Comisión, porque si bien es cierto, si es un mismo giro y tienen… y están pagando una licencia por un local porque tienen que poner una almuerza y ocupar un espacio fuera de su local, si es el mismo giro y el móvil que están vendiendo o están promocionando, Creo que sí sería bueno checar el reglamento y ver de qué manera se puede solucionar, si está ocasionando un problema, de qué manera lo podemos solucionar. Pero, considero que si hay espacios abiertos, están manejando espacios para recaudar un poco más, y darle la oportunidad a otros ciudadanos de tener un pequeño negocio fuera, en las banquetas o en la plaza, no sé, para los locales, pues se nos pudiera dar esa oportunidad y no precisamente que los locatarios tengan su giro, pagan su licencia de local, pero luego, aparte, quieren ocupar la banqueta, quieren ocupar la plaza, quieren ocuparlas allá. O sea, sí considero que sí hay que hacer una revisión muy, muy, muy exactiva para poder resolver este problema, porque sí va a haber muchas situaciones. Entonces, ¿qué es eso, no? Una, el que ya tiene un local y que si es el mismo giro, no tendrían por qué poner una mesa aparte adicional afuera. Y si lo quieren hacer, pues que tengan un espacio más, porque si alguien de otro giro pidiera un espacio, tendría que pagar esa licencia por ese espacio. Lo que pasa es que no es evitarles el cobro. No. Que puede en un solo... En un solo... En un solo... En un solo trámite. Si tú tienes una licencia y los comerciantes no hacen el sacar su carrito afuera, por ejemplo, la mayoría son paqueros, lo hacen de sacar afuera por estrategia de venta, pero es el mismo giro. Entonces, no tiene sentido que los hagan... Los permisos son de manera mensual, las licencias son anuales. Eh... A los comerciantes lo que les molesta, no están negándose a cubrir que tienen que pagar lo que tengan que pagar de la licencia. Pero si repentinamente se les pasa, por ejemplo, el permiso de afuera y aunque tengan su licencia, ya llegó a espacios abiertos, ya los multaron, ya les quitaron lo que tenían cuando tienen una licencia. Entonces, aquí es revisar y unificar. No se trata de evitarles el pago, sí. Y lo hacen por estrategia comercial. Entonces, yo creo que ahí sí es importante hacer la revisión y si hay manera de hacer la adecuación, les evitarían. Es más, hasta padrón y licencias le beneficia a espacios abiertos también. ¿Por qué? Porque van a hacer un solo trámite y van a tener el costo o lo que tengan que aportar como pago de permiso por su negocio. Sí, de hecho, en ese sentido sería... Normalmente se le tiene como un comerciante cautivo. Sí. Sí, ya está. No va a ser una situación personal. Y lo que refiere es precisamente en ese sentido, regidora. ¿Por qué? Porque cuando vamos a... Porque nos ha tocado que venir gente a pedirnos apoyo para la gestión. ¿Cuánto va a tener rótulos? Sí, tanto. En local, tanto. Tanto pagas por el visto bono de un vero, reglamentos, todo. Ah, bueno, que en un momento dado, a eso me refiero, que sean honestos, y desde un inicio digan, voy a... Ocupo mi carrito de uno y medio por tres, y también va a ser otra revisión que se va a mandar a espacios abiertos para que ellos vayan a llegar, si es viable, desde un inicio dar la licencia, que no absorbe esas banquetas, que no vaya a afectar tanto la viabilidad, y ya va a ir... Ahora sí se daría una licencia bien fundada, y bien, como se dice, cumpliendo con sus compromisos y con sus obligaciones económicas. Ya no se le da un criterio. Como yo recuerdo... Bueno... Yo voy a difier... Yo voy a difier... Totalmente... Creo que el que tiene la mejor radiografía, chaval, son los tamaños en la calle. Y como está en el reglamento, a mí se me hace correcto. Yo también tu licencia, tu boca, el místico. Al quedarte en la calle, necesito... audiencia de tus vecinos, que si no la das, aunque diga el reglamento, no te la doy. Segundo... Siempre ha sido complicado... los negocios en la calle. Les das dos por dos, y se agarran cinco por cinco. Ponen las cubetas, los botes, el apartado, las lonas... Me los... ¿Cómo se llama? Me los ponen en el piso fijo. Y al final, es un choque por mucho. Todos los días, todos los días. ¿Ostruyen la viabilidad? Ostruyen la viabilidad. Ostruyen la raqueta. Entonces, yo digo que como está, es correcto. Y que en este caso, mercados, padrón y licencias, sigue así. ¿Por qué? Porque le da un tratamiento especial para ver si realmente no es un conflicto viejo, un conflicto vecinal, un conflicto de basura. Sí. Yo he peleado mucho a padrón y licencias. Oye, ¿para qué le das a un mueblero? ¿Para qué le das a un mueblero la licencia de venta de muebles? Si tiene un local de dos por dos. Y me dice Sandra. No se lo puedo negar. Pero ¿sabes qué? Al darle dos por dos, toda su exhibición me alomeó en la calle y a los cajones de estacionamiento. Y todo el tiempo que estoy peleando con ellos, porque me van en toda la raqueta, me van en los cajones. Y el problema es que al rato están subiendo las redes, subiendo esto que no hacemos nada. Y es un continuo choque. Entonces yo, para mí, entre más se restrinjan los permisos en la calle, vamos a tener más limpieza, menos obstrucción. Estamos poniendo orden poco a poco junto con mercados, junto con centro histórico, junto con padrón de licencias. Porque me ponen los puestos en mi ruedita, me ponen los puestos en las áreas verdes, me ponen los puestos en mi fin, hasta con drenaje y agua potable. Pues yo los invito, antes de hacer cualquier modificación, los lleno, para que vean todos los días. Son ronjas. Oye, es que no debes estar aquí. Aquí me dice en realidad que no debes estar. Si estás en la circunferencia. Pues yo sí quiero que antes de dar un permiso en la calle, hacer una modificación, les invito a hacer un trabajo de cambio, para que vean todo lo que hemos señalado. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo, que tengo muchos. Rupita, está no madurada. En la anterior administración, a un puesto semifijo, que me dice el reglamento, que es de dos por tres, o tres por dos, que dieron llantera. Y el señor se puso en un área verde, todas las llanjas en la calle, sus gatos en la calle, me invade área verde, me invade, me invade la raqueta, me invade ya hasta para tu cajones, estacionamiento, todo. Y dices, oye, un puesto semifijo, se lo viste desde llantera, y se lo vamos a tener que quitar. Te doy un puesto semifijo, pero para que hagas el trabajo dentro de él, no en la calle. Es lo mismo que tenemos con los talleres mecánicos. Todo el mundo se atravescó a la calle, invadió la calle, las granidades, arriba de las barquetas. Oye, para esos talleres, métete. Entonces, yo sí me gustaría que no lo encasillaran a una licencia, porque vemos ciertos factores que no pueden alterar, la vida social, la vida vecinal, y es de un cristal. Y saben que el pago de la licencia de un peso, y quien a la calle le va a dar un aumento, le va a costar otro peso, pero al final ese se va a revisar. Estamos, yo estoy insistiendo, que esos permisos pasen por nosotros, para decir, es diable o no es diable. Alejandro seguido, oye, mi padre acá, mi padre ahí vamos, y nos quitamos, nos ventan a la madre, nos habla acento histórico, ya se me puso acá, que la madre se enojó, y pues la madre lo dice, y a veces son unos permisos muy ambiguos. Pero bueno, la petición de inquietud de quienes han acudido con sus servidoras, son, este, no se está pidiendo que se, o sea, lo único que quieren, porque al final de cuentas, este, tienen el permiso, ellos tienen el permiso afuera, y pagan la licencia adentro, cuando es un mismo giro, o sea, no es crear nuevos permisos, ni extender, no, es revisar y modificar, porque, este, ahí se puede modificar en una licencia, o en un permiso, en una licencia, ¿no? todo, el que pone afuera, a ver, perdone, se integra, a los trabajos de esta posición, el regidor Ales también, bienvenido, regidor, gracias, todo, el que se pone afuera, te das, dos metros, trae cinco, yo creo que, y tengo el vecino, que va a ver lo que te digo, y son los vecinos, que están, de acuerdo, buenos días, eh, quiero, bueno, gracias por invitaciones, quiero dar un testimonio, en el tema de que, comentan de un solo permiso, si, que nos ha llegado, en el centro histórico, sobre todo en el periodismo, en el periodismo, en el periodismo, para creemos, eh, hay muchos comerciantes, que se sienten dueños del espacio, y el tema, el Chema no dejará mentir, si, hay espacio, hay un comerciante, por la mañana, y otro, por la tarde, en el mismo lugar, traigo ahorita, un tema, de una persona, que es el doctor Osvaldo, que está aferrado, a que le den lugar a él, todo el día, porque él inicia en la mañana, y él tiene derecho, a permitir, una dignidad, o un niño muerto, yo digo que, pues eso no es, simple, porque, ya se está manejando, y yo, él me dice así, va, si se quita, lo va a echar a un lado, va a echar a un lado, va a echar a un lado, y si han insistido, yo creo que han dicho, y han dicho, ¿sabes qué?, imagínanos, un solo permiso, un solo horario, yo lo veo un poquito, porque, porque ya hay, uno trabaja por la mediana, por conocido, y nuestro, de la tarde, de las, de las, trabaja con nosotros, si no, o sea, ahí se le va a tener, un conflicto, si lo hacen, yo me imagino, que si se llega a probar, también entran ellos, dentro de, un solo permiso, está bien, un solo permiso, yo si lo veo un punto, muy descomunicado, por ese tema, traemos este, no lo más es único, para estas personas, que vienen aquí, a los, como regidores, no estamos en contra, del trabajo, de la gente, comerciante, con el tipo, de un buen distrito, sé lo que es, estarlo callando uno, pero, que es lo que hay, uno manejado, que se trabaje, con orden, la gente, se siente dueño, de la calle, que está ahí, tú eres, este, traes un permiso, provisional, condicional, de hecho, Centro Histórico, no ha manejado, listos buenos, no lo saben, pasan con él, que es lo que ha hecho, Centro Histórico, de poder, un poquito, o más bien, hemos recortado, si lo sabe, aquí en el libro, que me han cuidado, bastante, por qué motivo, los hemos recortado, los que ya nos han estado, refrenando, por indisciplina, por qué no le dan basura, por qué se ponen a tomar, la vida pública, o sea, son los que me conflictí, son los que vienen, digamos, con los regidores, y los dióyes, échale la mano, dale su bico bueno, o son permisos, que tienen tres años, que ya se pagaron, fuimos tolerantes, desde que entramos, desde los, más de 100 días, que llevamos, se les permitió al comercio, trabajar, muchos, hasta sin permiso, por qué, por la situación, que estuvimos, pareciendo, de la pandemia, se acercaban, a estos navidades, y por la gente, requería sacar, pues, dinero, a todas las familias, se platicó, y se ha estado platicando, con grupos de comerciantes, de distintas zonas, del centro histórico, y se les echó, muy claro, sabía, señores, no podemos estar saturando, ya las cañas de comercio, mucho comercio, entre los permisos, ambulantes, que nos ocurren, las, las otras de, lo que cae, es para calles, y son problemas, la verdad, para la misma sociedad, o sea, no es que nos causen, una mala imagen, porque no son comerciales, tienen un derecho, pero, tenemos que regular, que hay un, que es el, que es el, que se saturó, ya, cualquiera, ya, los permisos, los permisos, administrativos, el, peor de las cosas, que hasta agarran, las bancas, y no tienen mucho reporte, que van, y exhiben ropa, de segunda, comida, y las bancas, eh, están, están bloqueadas, o sea, por los comerciantes, llega uno, les dice, de buena manera, y se molesta, es que tengo derecho, tengo un poquito de derecho, también tienen derecho de definir, donde la gente, quizás no se va a aceptar la gente, ese es el tema, porque si no quieren, un solo permiso, o sea, si se va, se va a complicar un poquito, hay muchos permisos, o sea, en un solo lugar, y en una mitad de diferentes personas, es lo que tenemos. Pero, cada permiso tiene establecido su horario, ¿no? Sí. Entonces, pues tienen que respetar, si por ejemplo, es en la mañana, un comerciante tiene que respetar su horario, y el de la tarde tiene que respetar su horario, es un... Pero, lo que estoy escuchando, que sea, quieren un solo pago de un solo paso de... Sí. Sí, pero por ejemplo, si es un comerciante, eh, que está vendiendo por la mañana, si tiene su licencia, y si tiene afuera, tiene establecido un horario, él sabe que en su permiso, tiene que, tiene que respetar su horario, y el de la tarde lo hará de igual manera. Desgraciadamente, en la mañana, quiere saltar ventaja, porque yo... Bueno, pero eso ya son otras... Yo empiezo, o sea... Ya son, sí, son situaciones que ellos... Pero aquí sí le damos esa guía, y el maestro es un solo guía legal. Exactamente. A ver, este, creo que... Para cerrar la intervención, presentarse, no más así, en menos de un minuto. Es que sí, eso es como de que la red les corresponde, en el operativo también, pero yo para cerrar, Sí, gracias. En mi región, este, ya sería meternos, en el caso de los regidores, en el estricto exenso, como creadores de leyes, reformadores de reglamentos municipales, nos vamos a, a lo que es este, la, la, la ley administrativa, en este caso, la autoridad administrativa, como Hacienda y el municipio, lo mismo, ¿no?, de cada quien en su lugar, donde el municipio es Cuesipacha, donde él crea sus propias leyes, sus propios reglamentos, y no es necesario, pedir autorización, no autoritariamente a nadie, para efecto, de hacer cumplir, a través de las diferentes áreas, que inclusive representa, el reglamento, para eso es el reglamento. Entonces, sería una situación, de una propuesta, si así se quisiera hacer, pero quien lo va a validar, o no lo va a validar, lo van a autopoprobar, pues va a ser el pleno cabildo, pero serían, no en temas, en todos los temas, que se están comentando, son temas, que son muy individuales, cada uno, y que cada uno tiene esa área, y si hay alguna modificación, a los reglamentos, es obvio, que hay que aplicarlos, en estricto sentido, que no tengan el permiso, o sea, de modo, seco, hay que aplicarlo, porque si uno con el reglador, de modo, mientras, yo me llevo las cosas, yo con el reglamento, se arregla un futuro, que lo arregle, pero de momento, yo sé que, fue casi muy duro, Titis también, en el sentido del Centro Histórico, Chema, tiene bastante experiencia, ya en esto, él ya se, que ya la gente, ella también sabe, cómo tratarlo, ya hasta, cómo condicionar un permiso, pero si ya, lo que sería, aplicar en estricto sentido, el derecho, del derecho, y en este caso, el derecho, los reglamentos, se crean municipios, para aplicación, dentro de nuestro territorio, geográfico. Gracias. Ya está en intervención, doctora. Efectivamente, compañero, lo dice bien, somos legisladores, y podemos cambiar el reglamento, y se tiene que aplicar, y los compañeros, que están en las direcciones, deben acatar ese reglamento, pero, en el buen sentido, de tener, de dar un buen resultado, a los ciudadanos, creo que no debemos, de estar de esa manera, tenemos que hacerlo, de coordinación, precisamente, con nuestros directores, porque, como bien lo dice el compañero, los que andan en la calle, los que tienen que ir ya, con todo este tipo de situaciones, son ellos. Nosotros, este, sí tenemos que tener, esa responsabilidad, de poderlo dialogar, de poderlo platicar, y de poder llegar, de escuchar, y de poder llegar, a los apoyos, sino nada más, de tomar decisiones, yo creo que esto funciona mejor, y hay que cambiar el reglamento, porque eso no es, no es viable, desde mi punto de vista, muy personal. Por otro lado, lo que dice el compañero, sí son temas muy diferentes, los espacios, que están en la vía pública, con los locales, que está comentando, la compañera regidora, Presidenta de la Comisión. Pero, sí estoy de acuerdo, en que se pueda, revisar el reglamento, con valor y licencia, si pudiéramos, ver de qué manera, podríamos solucionar, el tema, de que fuera un solo giro, los locatarios, con su espacio, de afuera, siempre y cuando, sea, sea, un negocio, que no afecte, de alguna manera, a los vecinos, porque lo que bien dice, el compañero, perdón, de mercados, es cierto, es cierto, los temas, de la vía pública, conllevan, otro mecanismo, y, otras, otras, eh, otro tipo, de licitación, con el tema, de los locales, es que los locales, el negocio es adentro, entonces, estás en tu propiedad, aunque sea adentro, mientras lo rentes, es tu propiedad, entonces, lo tienes, bajo tu resguardo, y sin embargo, la vía pública, si lleva otro tipo, de movimientos, porque es, hay que pedir el permiso, de los vecinos, que estén de acuerdo, que no les afecte, que no hagan más espacio, porque, igual, este, como dice el compañero, y eso también yo lo he visto, van y tramitan un, un permiso, de tres metros, y luego ya tienen sedes, y si vas y te recortas, no es que, necesito los bares, es que necesito esto, necesito aquello, y no quieren recorrerse, perdón, ese es un tema, un tema, muy complejo, muy complicado, sobre todo, en las plazas públicas, y no me digan, esta de aquí, del centro histórico, es muy complicado, y con el tema, del comentario que hacen, de que, ya pasan por sus botes, y que este, y que el otro, las bancas, no se deben de ocupar, el kiosco, tampoco, es una, es el centro histórico, y es un lugar, este, turístico, importante, que tiene que tener, una buena presencia, una buena representación, del municipio, y, pero tampoco, quitarles el derecho, pero pueden ser, pueden ser, de paso, o sea, como por ejemplo, por lo que mencionaban ahorita, que traen sus chapulines, una cubeta, que con cajetas, que con esto, bueno, pero una cosa es que, de paso vendan, y se retiren, y otra cosa, es que lleguen, y se establezcan, en las bancas, en los jardines, en las, en las, en las, en las, en las jardineras, porque ahí se ponen también, a vender ropa, es cierto, que los he visto, y si, yo creo que, yo creo que, habría que, hacer una propuesta, de donde, darles un espacio, que puedan vender, cerca, cerca del centro, porque, como es la, la vía de más, flujo de personas, es una, es una vía, de mejores ventas, pero, no podemos permitir eso, porque si, es un tema, que hay que analizar, que hay que revisar, para poder llegar, a un, buena, a una buena conclusión, de no afectar a nadie, pero si resolverlo. Hay que empezar, por el principio, de que mi derecho, termina con lo que es actuar, si hay un reglamento, ahora que se lo va a leer, no podemos meternos, en un reglado, o reformar, si ya está, un reglamento, ya está aplicado, y darle todo a la pobre, porque ya nos han visto bueno, si ellos ven, que ahí, se ha manejado, por un año, hay que cambiar, lo que esté mal, tiene que seguir, en el centro histórico, desde la audiencia pasada, me parece que, Chema estaba, siempre ha estado así, regulado, si lo dejamos, crecer, nadie es formal, porque también, tenemos que cuidar, al comercio formal, no nada más, el informal, el informal, es un desorden, que no se regula, y le deja poquito, y como todo el mundo lo menciona, agarran todo, y en todos lados, yo le he comentado, a los que era a Chema, en el principio, el contrato al presidente, hay que regular, los tiempos están creciendo, cuando cambia la administración, por ejemplo, tiempos de la masa, se termina cuadro, y otros tiempos igual, entonces, si nosotros, no estamos contemplando, que los vecinos de ahí, no están de acuerdo, nos estamos echando encima, a esa gente, porque estamos, quitándole su derecho a opinar, se supone, que estamos en una democracia, que debemos ocupar, y decir, si estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, y nuestra función, como autoridad, es que todos estén bien, y para regular, pues hay que aplicar el reglamento, ah, pues fue el reglamento ya, a veces, habrá algunas excepciones, donde tendrá que ser uno blanco, pero hace criterio, pero con el que no entiende, pues hay que quitarlo, si no es, no es nada en contra de ellos, ni de nadie, y también, como digo, el derecho, de él, termina con el reglamento, y nosotros, como, ayuntamiento, ya estamos facultados, para cambiar el reglamento, pero si el reglamento, está operando bien, y la gente, la que se está portando mal, se quiere aplicar el reglamento, es así de sencillo, porque, si tú dices, este reglamento está bien, ¿por qué vamos a cambiar?, y el visto bueno, lo tienen que dar, los operativos, a ver, aquí tenemos tantos proyectos, o sea, la mano le compra, y revisa, no, sabes que, si es como él dice, no es como él dice, sabes que estás condicionado, estás, agarrando más, y nos quieres ver la cara, ahí ya estamos, te piden el apoyo, y esa es otra cosa, yo creo que ahí, opera, que nosotros aplicamos el reglamento, y si te vamos a dar, el apoyo, pero no con lo que quieras, como te estamos diciendo que es, pero no, la gente pide un favor, y son bien abusivos, y eso, pero para no decir, yo no tengo nada en cuenta, el comercio informal, pero, está, eh, muy desordenado, y como decía, un rijo el otro día, tenemos un, una ciudad, como nuestro, de rancho, todo el mundo, tapa la debilidad de las banquetas, y no tenemos un orden, y estamos bien atrasados, si queremos mejorar, primero, tenemos una imagen, la imagen, del municipio, porque nunca, ni Guadalajara, si vayan a conocer, porque vean como está el yucho, venganse a China, y comparemos, por eso estamos atrasados, porque no estamos poniendo una imagen, a partir de que tengamos una imagen, de ordenamiento, cambiamos la situación, toda la gente, si queremos una ciudad, la transformación, no digamos, ni una ciudad de cambio, si seguimos igual, ni de cambio, esa palabra, implica mucho, y yo creo que lo vamos a lograr, pero bueno, si alguien nos metió, ahí, adelante, pero no vamos a, ni siquiera, cambiarnos, nuestro formato. Rector, nada más hacerle, una observación, antes de que se integrara, la petición, a la revisión del reglamento, es por la inquietud, de los giros, que tienen licencia, que tienen licencia, y que este, por sacar su, por ejemplo, los taqueros, que tienen sus locales, que tienen sus mesas, y que sacan sus carritos, afuera, para vender tacos, que les, que les cobran licencia, y les cobran, este, aparte, el permiso, de, de tener su carrito, o sea, es, en ese sentido, la inquietud, pues, de gente que se ha acercado conmigo, y que me ha pedido el apoyo, porque, se sienten, este, fastidiados, de que, llegan inspectores, por parte de, eh, reglamentos, pero también, luego llegan inspectores, por espacios abiertos, la, la inquietud, de la revisión del reglamento, es para ver, si en ese sentido, eh, con ese ejemplo, se pudiera hacer, la modificación, o se pudiera establecer algo, que pudiera, este, con una licencia, cubrir esa actividad, puesto que es un giro, esa es, esa es, esa es, esa es la, la inquietud, pues, opinar, yo creo que, ellos tienen la culpa, porque, tienes un local, porque no, hacen los tapos de adentro, digo, al agua, usted me dirá, no, pues que no se siguen, es que deben de hacer los permisos, entonces, está en la vía pública, y tiene local, si no me tornen local, y ya no pago más que un permiso, en la ley de ingresos, si, de hecho, este, yo se los comenté, en ese sentido, pero, hay la, también, este, por parte de los comerciantes, que ellos lo hacen, por estrategia de venta, porque, han intentado, y metiendo sus taros, adentro de los locales, no tienen la misma venta, yo le digo que es una idea de ellos, porque, que está aquí entrado, si bien, y si yo, yo le invito a que se den cuenta, para ver cómo tapan la calle, están en la banqueta, y la gente tiene que bajar, por la banqueta, pero, aparte, ponen sus carros, los que llegan, entonces, ya se van a ir a la calle, y que pasa, y nosotros, no estamos brindando ninguna seguridad, al vecino que va a pasar, de, a la tienda, se tienen que bajar, y rodear el carrito de tacos, y el carro todavía, que ponen afuera, o los carros, digo que, hay avenidas, se las puedo mencionar, cuando uno pasa, en la noche, y, casi te llevas a los todos caminando, porque, no está libre la banqueta, ni la calle, está hasta media calle, porque, todavía, los comensales, llegan y ponen su carro incómodo, entonces, se hace un desorden, y, si él metiera su carrito, pues, ya tenemos la banqueta, y, cuidamos la integridad, a la gente, que va caminando, y, no estamos, ni siquiera, regulando, la movilidad, yo creo que hay argumentos, para ellos, si hacemos lo otro, un solo, permiso, bueno, aparte que afectamos, la ley de ingresos, estamos afectando, a ciudadanos, en forma regular, que, los que sacan, en la noche, todo el día, apartan el lugar, le ponen piedras, juguetas, y, todo eso, y, también, me he encontrado, que agarran, sacan un tolco, lo, lo, yo digo, caqueta, y, ya, ya lo tienen todo el día, apartado, y, como hemos estado quitando, pero, es que me pongo la noche, para que no se me ponga, ya le de que trae el permiso, otras 24 horas, es un, problema recurrente, que apartan, el lugar, oye, pero, más de la noche del día, para que no quites el espacio, y, todavía, me agarras la banqueta, me agarras la calle, y, pues, yo pongo a consideración, que, por todo el respeto, que, pues, aquí, padrón de licencias, casi no repuestos, en frente a los negocios, porque, porque se adueña del espacio. Nosotros, no podemos negar una licencia, si cumplen con los requisitos. No, pero, una licencia dentro de la calle, todavía pudiera ser. Si, en la calle, el local, no te lo descubras, en la calle. ¿Son extensiones, verdad? Sí. Exhibición, también. Exhibición, son permisos de exhibición, sí. Como por ejemplo, en periférico, una tienda de artesanía, si tú pagas un permiso de exhibición, se te da. Pues, nada más los metros que se ponen. Exactamente, se especifica los metros en el permiso, y es lo autorizado. Ahora, lo que es bueno, es que revisamos cuántos metros, pero, son. Y la vialidad, vale, dale el permiso de exhibición. Que no, que no afecte la banqueta. Porque aquí, me han estado dando, permisos de exhibición, padrón de licencia, de 50 centímetros, que viene, que viene, en el reglamento. pero, yo nunca he visto un padrón de licencia, es que vaya a la calle, y divida la banqueta, que mide un metro, y ya le damos la mitad, al comerciante. Pero, no sacan, los 50, me sacan un huele de 80 centímetros, y estamos por la orillita, porque, te lo digo, ¿no? El reglamento, lo dice clarito, que es la vialidad, que pudiera darle los 50 centímetros. Hay banquetas de un metro, y le dan los 50, pero, nadie me rescata los 50 centímetros. ¿Pero qué dependencia, es la que tienen que realizar? Padrón de licencia. Padrón de licencia. Entonces, yo me he visto hasta ahorita, que alguien respeta los 50 centímetros, de solicitud. Bueno, pero como tal, padrón de licencia, no tiene inspectores, nosotros no manejamos inspectores, a lo mejor, podríamos coordinarnos, con inspección y vigilancia, eso, eso se podría hacer, pero, como tal, padrón de licencia, salir a la calle, no, nunca se ha visto, o sea, no hemos tenido inspectores. pero se pueden auxiliar de ellos, decir, a ver, yo te voy a dar permiso de dejar, que vaya a haber informado, fulano, mangano, calicano. Podría ser, probablemente, y él revisa, ¿sabes qué? La patrón de licencia, si le das, da una igualidad. Convoqué una reunión, a una reunión, centro histórico, ingresos, Ramiro, ¿cómo se llama, la chica? Isabel, Isabel, Chema y yo, para ver cómo cuadramos, en el permiso, explícitamente, de poner observaciones, que te lo quito por esto, y te lo doy, ¿por qué? Porque también, a veces, el permiso lo deja muy ambiguo, ya comentamos el tema, y estamos cerrando, hace rato, la interpretación del comerciante, porque el comerciante interpreta, siempre a su modo, y cuando vamos nosotros, pues, dicen esto aquí, con un ejemplo, que ya lo estamos cuadrando, ¿dónde tienes el permiso? ¿Cuál es centro histórico? No, no me lo pongas, ¿cuál es centro histórico? Tómelo Juárez, enfrente del 20, y yo sé que ahí lo voy a tener, pero ahorita lo veo aquí, lo veo acá, y lo veo allá, y no lo puedo quitar, porque dice Juárez, centro histórico, y es lo que queremos, que sea muy fijo, casi, casi, como el mar, la actitud tanto, la actitud tanto, y todo eso, queremos, un centro histórico, y entornada, muy ordenada, no estamos acuerdos de que trabajen, pero, queremos un orden, en todas las áreas. Si no, con respecto a la verdad, aquí vienen los turistas, pues no vienen, porque ni siquiera, tengo donde pasar, hay un montón de, los carros, ahí atorados, la realidad, no hay modo de pasar, y eso afecta, y para los licencias, si pueden llegarles, un permiso de exhibición, porque la realidad, es de toda la gente, y eso podemos, limitarlo, si ustedes no quieran, podemos limitarlo, reglamentarlo, que si ustedes dan permiso de exhibición, se meten en una falta, y eso lo puse nosotros, como regidores, en mayoría mandatales, porque si ellos, no van a regularse, a decidir un poquito, como quedamos, hay que quitarlo, mejor, que pueden hacer, no se le están negando nada, tienen su local, y nada más, creo que en toda la casa, porque en todos los demás, no hay ese problema, aquí si, estamos teniendo el problema, que no estamos respetando, las banquetas libres. Gracias. Sí, nada más este, con quien, o sea, cuando ustedes mandan, para los permisos, va a obras públicas, va a protección civil, y bomberos, y va también a inspección, o quien, para que no restringido, solamente para, y los otros no, no, o sea, ellos no necesitan, este, verificaciones, ellos, para eso, no pedimos verificaciones. Y en tu, en tu experiencia, ¿debería? En algunos casos, como los que indica el compañero, sí, este, porque es verdad lo que dicen, ahorita que los estaba escuchando, tú, de buena fe, la gente va a la ventanilla, y te dicen, yo quiero, un, un permiso, para exhibir mi mercancía, de tantos, y, tú le dices, son tantos metros, y es verdad lo que dicen, o sea, tú cobras los metros, que, que estás por exhibir, lo que dice, se indica en la ley, pero ellos toman más, entonces, yo creo que sería como, una coordinación de, inspección también, para las revisiones, que se realicen las revisiones, y que en ese caso, se levanten multas. Pero previo, previo a que se otorguen la licencia, porque una vez se otorguen la licencia, tienen el derecho, pero previo, para hacer un visto bueno, antes de... Mire, de repente, de repente se pone, ¿no? O sea, yo estoy tramitando mi inteligencia, y yo me pongo, y llega un momento que le decimos a los espacios públicos, ver y revisa, si van a respetar los metros, ya que si, ya lo respetaron. Ahí en ese caso, como está tramitando, se lo podemos negar. Entonces, lo que podemos, nosotros, tenemos un punto de acuerdo, al plan de que quede, como cierto, el reglamento, es que hay una coordinación entre la dirección de Ecuador, licencias, espacios públicos, reglamentos, y, y mercados, para regular, todo el comercio, y que, lo que marca el reglamento, respetando la realidad, y la banqueta, y dar un término de una semana, para que ellos puedan ir a revisar, que no sabemos cómo se corta la chamba, la rutina, pues, lo legislamos, y, si, si, lo, lo, lo legislamos, y ya tiene que ser así, pero, todos sabemos que se ponen, desde el momento que ya van, se ponen en ese mismo día, entonces, cuando ya va despacio, y dice, a ver, ya lo que hizo, lo va a hacer, se va a poner, va a agarrar toda la banqueta, te vas a dar cuenta, vas a dar el reporte, y le vas a negar, pero, que no está respetando desde el principio. En esta administración, Sergio Chávez, junto, inspección de reglamentos, que estaba independiente de la otra, y había otra contratura, en los espacios abiertos, en la primera administración, y ahorita, yo ya manejo todo, entonces, prácticamente, yo no molesto dos veces, a un local, y a un espacio abierto, antes, si había inspectores, ahora ya llegamos, y tocamos todo, entonces, ahí, creo que, llegamos, cuando vemos algo anómalo, llegamos y pedimos, me voy directo al local, al 16, ahora si, presa me lo de afuera, y todos, todos los de ustedes, nos vamos a la comisión, porque, todavía no hay algunas circunstancias. No, estoy en una reunión preocupante. Alguien, pues entonces, si no nos subimos como comisión, yo, a las siguientes sesiones, los subo como punto de acuerdo, entonces, nos dicen si nos subimos como comisión, o nos subimos en un individual, y sería bueno de parte de la Comisión una vez, poner esa situación y que ellos revisen porque si no, no se sale en el control ¿cuál es el presidente? eh yo soy muy presidente de la Comisión de Educación estoy en el Comisión de Bienestar propongo que nos llevamos que nos llevamos de una de la violeta, podamos votarnos los primeros pero si escuchen nosotros queramos y darle un tiempo para ir los revisos porque no hemos conseguido un día para otros pero 5 días son trozos suficientes para que ellos vayan y vean este está pidiendo la exhibición de atención está pidiendo licencia en la violeta la está tapando ¿cuál es mi reporte? que se niegue porque no está y nos quitamos un problema así es hay que curar la enfermedad desde que nos den entonces si nosotros hacemos eso estamos ayudando a entrar en un ordenamiento de las liberas porque aquí podemos decirnos juntos y conectarnos pero si no nos dejamos escribir todo el nombre de la nota entonces sigue pasando lo mismo ya con esas funciones ellos ya pueden actuar si no nos investimos en esas funciones pues seguimos igual rector en referente a determinar ahorita de subir o presentar algo al cabildo a mí me gustaría que previo tuviéramos una mesa de trabajo los compañeros de la comisión y lo determinamos hay que analizar bien hay que ponernos de acuerdo y lo determinamos antes de tomar ahorita una decisión en este momento adelante bueno ahorita ya salieron yo alcanzo a detectar algunos puntos claves para poder empezar a resolver este este tema que si se pudiera ir trabajando ya en un dictamen ustedes se pudieran empezar a trabajar y que lo revisáramos aquí en una siguiente sesión y ese trabajo aquí solamente sería pues ver si ustedes lo encabezan un momento como presidenta de la comisión que pudieran encabezar este esta propuesta del dictamen y que lo podamos revisar en una segunda sesión bueno yo creo que lo que pensé a detectar era el tiempo que tarda o sea el tiempo que tarda la protección civil o perros o las diferentes áreas los espacios que no son acordes al permiso que se les da o a la licencia que se les da de acuerdo a lo que ellos requieran y también el tema del visto bueno ¿verdad? para los tíos blancos en los que se pudiera ir avanzando porque al final de cuentas lo que probablemente lo van a mandar acá a esta comisión entonces podemos irlo adelantando si lo podemos adelantar si llegan a bien pues probablemente ustedes como encabezan esta comisión que pudieran ir realizando esta propuesta y es en ganas de que todo se ordenen nada más ¿para qué lo lo contendemos tanto si al final de cuentas veamos que hay un problema que tenemos que solucionar y ahora si entonces empezamos a meter el tema del ordenamiento y si no lo dejamos igual ¿no? porque yo no tengo una cabeza bien puesta y si no se están ayudando pero si no nos respaldamos con un ordenamiento pues seguimos igual o a lo mejor peor y pero otra segunda propuesta bueno no sé aquí hay que escuchar a la gente que está obviamente en las direcciones que son los que se toman todos los días con la problemática un problema similar tenía en seguridad pública con el tema de bomberos y paramédicos cuando hicieron ahora que está la coordinación hay una coordinación en donde ya suman todas estas áreas para no tener ese tipo de conflictos a lo mejor también me haría la pena que lo platicara con el presidente ¿no? en este tipo de estas situaciones en donde pues a lo mejor hay una coordinación también general ¿no? ¿a quién viene? para poder ir y quitar mucho de quien le toca a fulano y así tiene dos metros por donde agarró y le dieron el permiso ya de repente ya sumó la combi ya sumó la combi ya puso sobre tres otras marquetas y así nosotros lo que podemos hacer también para evitar que la sanción a veces sea necesario la gente ya sabemos que por la buena por un apercibimiento si no está chema pues no tenía muchas por más que les decían seguían haciendo lo que querían ocupan las multas para poder entrar en razón sin nuevos condiciones y dicen no pues es que no me hacen caso ya con multas me hacen caso eso ¿verdad? pero lo vi desesperado entonces podemos también ahí mismo meter en ese edital que la persona que tenga tres cuartas de invadir la banqueta es causa de que le reviviquemos la licencia aunque lo metemos con el pecho lo revivitamos y él calle en eso no vamos a poder hacer nada no vamos a buscar pero digamos tenemos la facultad de quitárselos y él calle en eso es un fundamento legal que es el reglamento eso también sería bien para aquel que una dos hay gente que todas las días se la pasa y hay otro reglamento acabamos de tener una práctica yo con Churman estamos haciendo observaciones en los permisos ya cuando llegan a renovar ya los bloquean y él y junto con los dos pues prácticamente le leemos la cartilla le leemos la cartilla y pues ya estamos trabajando en el tema que no se desvane no, yo veo que cierren con la camisa puesta y nos vamos únicamente y fortalecer más el filamento para darles herramientas y aquí yo estoy seguro cuando platicamos con ellos estoy explicando ellos no se dan ni si no, 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 nada más el acuerdo es que ya la siguiente no va a ver si está funcionado yo te voy a hacer no pero sabemos no pues ya con todo va bien para que estén bien ya aprovechando que están aquí y que están privilegiando al cartón ¿con quién veo el que hace con colchones y en la banqueta de ese cartón es el que hace un momento ¿con quién lo veo? este es un negocio de la Glorieta de la Glorieta de ahí en donde se robó ya se robó todo ya chequeé el alineamiento y el alineamiento viene aquí y el señor construye toda la gente como bien lo dice se va por la calle y lo vieron los cargos no fíjate hay la idea no con inspección de obra pero ya está hecho pero también lo puede no pero lo puede funcionar por el que le haya puesto vitro piso y lo que le haya querido poner hace pollo Pepe también agarró y derrayó toda la banqueta y le parejo de los derrambas ahí lo que podemos hacer como el otro día que se demolió una escalera de los bikinca un guante puso una escalera por la banqueta por la banqueta hacia a una tienda que iba a abrir y la banqueta hizo su su escalera entonces me tocó que un inspector fue y me dijo sabes que aquí hasta que me triunfes eso con el barro si no lo pones eso no que estás invadiendo la banqueta esa es la última casa ahí no afectó nada como no estás afectando la banqueta voy a poner mi tienda en el segundo piso y sacó la escalera por afuera y de material la banqueta la banqueta tiene que estar como 4 o 5 años por saber ese asunto me van a ver un chunga oye no me mandan la foto y me dijo que te ayude me dijo tumba la si no la tumbas yo también te digo somos amigos pero así no ayúdenos yo me di cuenta de ese tema con la recomendación y se la llamaron yo creo que pues vamos no sé con contra del ordenamiento aunque sean mis amigos oye no me jodas agarren la calle también de una vez y ya comienzanla ya somos amigos o sea bien escaleras sobre la pared oye doctora buenas tardes a todos de mi parte ya estuve escuchando la 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 yo ahorita voy a ofrecer una disculpa tengo que retirar se queda Marcelino en mi representación tengo una una reunión ahorita por cuestiones de las mesas de salud en comisaría para ver el tema de los filtros sanitarios que vamos a iniciar pues se inicia a partir de hoy pero se van a se van a implementar el domingo aquí en el tianguis de cabecera entonces te mando una disculpa yo me quedo a la orden cualquier indicación este cuente con con todo mi apoyo se queda mi representación Marcelino este para cuando él va a tomar nota cualquier indicación de vosotros porque tengo empalmadas las reuniones allá ahorita las 12 de hecho ya voy tarde pero mando una disculpa que da la orden aquí les dejo por favor si ya te di un pan y te tocó pagar la comida ya dijeron con permiso mándeme tiene alguna intervención antes de que me retire no yo me quedo tomando nada más de su nombramiento nada más que está en el mercado que está atrás de mi gracias gracias ahí está se queda Marcelino con permiso gracias Buen día Adelante para retomar el tema de que pudiéramos hacer una mesa de trabajo para hacer el dictamen yo creo que en esa toma de decisiones sí deben lo que comentaba el regidor así como seguridad pública protección civil bomberos y paramédicos están trabajando en coordinación así debemos de hacer esto pero creo que ya lo estamos haciendo de hecho ya lo decía el compañero de que ya no están separados como en la administración pasada que cada quien lo que sentía que le tocaba o como interpretaba su reglamento era lo que aplicaba y sin tomar en cuenta que a otro inspector o a otra dirección o no se dan tendencia a aplicar a las decisiones entonces ahora se pueden hacer coordinadas porque dentro de esa coordinación sería muy bueno que pudiéramos integrar a los delegados son parte fundamental a veces los delegados también dan listos buenos y dan hasta permisos y además hasta ganan dinero porque para los permisos que dan para los permisos que dan yo creo que los delegados a ver si me permiten terminar si me permiten terminar se han dado casos yo no digo que todos no lo hacen todos pero sí han habido casos entonces se trata de evitar esos temas para que en coordinación puedan trabajar bien y no se y no salgan a final de cuentas unos con una idea y otros con otra sino que sepan cómo se está trabajando desde las direcciones para darle seguimiento y un buen funcionamiento a los ciudadanos y que efectivamente tenemos que rescatar las vías públicas tanto vehiculares como de los peatones eso si trabajamos bajo un reglamento en donde podamos la normatilidad nos permita rescatar eso podemos tener una buena imagen la buena imagen que habla el regidor Alejandro es fundamental para el tema turístico somos un pueblo un pueblo turístico con una riqueza cultural muy bonita que debemos de rescatar y rescatarla desde desde esos espacios yo creo que los delegados no deben entrar porque ellos nada más son de gestión o sea no son frasas como tal déjenme decirles un caso yo quiero que ustedes se den cuenta el delegado Alamedas se le habrá apropiado de un espacio de área común del municipio yo me metí al tema y lo saqué en el cabello la vez pasada y el presidente dijo con mis facultades ordeno la demolición y mandó a jurídico mandó a la policía y demolieron entonces imagínate los vamos a involucrar para que cierta con las puedan todavía o al contrario no 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 perdón perdón que te interrumpa mi inquietud de que los incluyan es para que acaten el reglamento porque se salen a eso voy es que los delegados muchas de las veces es más fácil que se salgan de lo que les compete que apliquen lo que realmente para lo que están déjame terminar entonces el asunto bueno te pongo a ser caso no hay otras invasiones que también yo también lo metí en ese tema pero a él se lo tiene que ejecutar a la contraunía porque es un funcionario público y la ley dice que el castigo es el doble de castigo de una persona normal iba a necesitar parte más ese es un delito de corrupción y si no le han hecho nada pues yo voy a seguir insistiendo en el tema y los demás delegados que caigan en una situación igual nos van a aplicar igual que a los demás si están haciendo algo mal dieron un permiso indebidamente están usurpando funciones es un delito va directo a la contraloría si se den cuenta nosotros ponemos cualquiera que nosotros le hagamos saber a la contraloría se sujeta un procedimiento y se le da de baja cuando viene vaya porque a veces si queremos ser más duros ya hemos visto la fiscalía y viene por él es que no es posible que se esté haciendo eso en una comisal que queremos cambiar yo no sé quien nos recomienda a esa gente pero yo no nos recomienda los inversores en ese tipo y está en funciones y hay varios así y date una vuelta luego ya se ha dado cuenta ya en Alamedas a cuatro donde dice sí ¿por qué? pues ese cuate está haciendo muchas dagas sí pero nada más es darle visto bueno a la contraloría yo ya le mandé un oficio de dos tres y que nos conozcan los reglamentos y que van a sentar en el maquillo y hacen un procedimiento y para empezar lo tienen que separar de cargo laboral porque hay un acto consumado hay una situación en fragancia y tiene que estar si la contraloría quiere hacer las cosas bien si no las hace bien pues al mejor el contralor y digo si queremos cambiar tienen que hacer las cosas ¿no? nosotros somos legisladores y por eso estamos aquí para presentar bueno independientemente si no hay visto bueno yo creo que es una ronda Rafael no sé quién no sé si fue el presidente o no que pone al delegado donde vive y él cae en eso con los favoritismos en el madrasgo o a rompearse el lado yo veo mal pero va a crear un conflicto de interés que no se mueve o hay que ver tu historial pero a lo mejor puede ser una persona esta que no quiera un conflicto de interés pero a la mayoría de las veces yo no estoy hablando que viva ahí el mismo delegado se presta muchas cosas bueno yo creo que aquí llegamos al punto en el que vamos a tratar esto como dictamen lo trabajando para ya la licenciada tomó nota y dale adelante porque creo que son temas delicados que si queremos dar una imagen diferente debe ser así y darle al otro punto y facilitarlo para que todo el mundo se vaya a sus muchas gracias aquí hacemos un montón de chamos ustedes muy bien continúe con el año del día secretario técnico pregunte si alguien más tendría alguna inquietura finalmente ya parece el centro histórico ¿cuál es el centro histórico? sí algo más bien si no les traigo es un informe real de la cuestión de salud y la secretaría de salud es un informe echando la mano que hoy día la verdad es que es un informe de todo lo que se ha trabajado en el centro histórico en cuestión de distrito bueno tratar de mantener lo más limpio Navarra en la plaza el anónimo definitiva el bacheo el ordenamiento de los financiantes Gracias. 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 Gracias.